Estamos aquí Hay días como donde realmente no me dan ganas de jugarlo Porque ya es como de que llega a ser muy lento Pero hoy tendrían muchísimas ganas de jugarlo Ahorita estamos contra el jefe mosca que nos quedamos la vez pasada Así que pues aquí estamos Ah, denme un segundo Ok, no, no aparece en la descripción del juego Mierda Fuck Ah, bueno, no sé qué hacer Pero bueno, mi pedo Vamos a empezar esta batalla Ven, hijo de puta Ok, aléjate Oh, no Oh, no ¡Madre santísima! La vía que Terraville parió Ok, vamos de nuez Ok, ya le estoy agrandando a que no es la onda de los ataques en este juego Creo que sé que puedo hacer contra este tipo Vamos a ignorar a quien, no sé, esto de todos modos tengo barra esta completa Claro, completa Oh, jodete Oh, jodete Oh, jodete Oh, bien, bien, bien Bienvenidos a todos acá de este Ah, muere Estamos acá en el Hollow Knight Estamos enfrentando al jefe mosca Vamos a ver si es un jefe Es un mini jefe Pero sí Estaba pensando realmente qué hacer Estaba en crear un Steam de Oshari Solo platicando Este Quería probar el Grifo Andango Y también quería Que existía la idea de igual de jugar un rato Mayotori Pero con el Mayotori me dio projera Poderme a configurar todo Con el Mayotori tengo que configurar Nada más en una pantalla Tengo que hacer un chico de madre El Grifo Andango Como que siento que Igual por lo que he visto Lo suficientemente bueno para volverse seria Así que igual lo dejo para después Este Y realmente me sentí con bastantes ganas de jugar este juego Me sentí muy animado Y era como de que Tengo ganas de jugar Hollow Knight Estoy muy ansioso de jugar un Metroidvania No sé por qué realmente Como ya lo he dicho otras veces No O sea de momento todavía no soy tan fan de este juego Este es un buen juego pero Este Todavía no No me enamora La Ahí está ¡Oh, fuck! ¡Ah, hell! ¡Oscuta! ¿Qué es eso? Ok, ahí sí, ahí sí Ok, estamos mejorando... ¡Bien! ¡Joder! ¡Puto amo! ¡Puto amo! No quiero, no quiero, no quiero, por favor, por favor, por favor ¡Joder! Estuvo a punto de matarme de nuevo, eh ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Tile! Niño, oye, maldito chaquete Me puñas tu aguijón como una masa Es mí, ahora hay que seguir bajando Oh, ¿qué? ¿Quién eres? Entiendo, esta vieja aldea que sueño tan extraño, que me ha guiado hasta aquí, amor No me hubieras encontrado, yo creo que hubiera despertado jamás ¿Qué onda, Alejandro? ¡Bienvenido al stream! ¡Oh, Justly! Normalmente llevo una vida tranquila y un poco sucia El aire de estas ruinas no me va muy bien Así que mejor vuelvo a casa Vuelves arriba, ven a verme Probablemente sea la más cara... La cara más amable que puedas encontrar Y te agradecer apropiadamente tu buena acción ¿Qué cara? Tienes dos puntos y todo ese rey Acaba de terminar el dungeon ¡Ah, cool, cool, cool! Este... Dile que se pase cada un rato por acá Sí, eso vi que estaba terminando igual su... Que estaba igual en stream Estaba pensando hacerlo un poquito más temprano, pero... Me sentí algo cansado, sinceramente Me han dado al 100 A problemas personales Y realmente era como que daba como que estés ganado Y para hacer todo ese rey entonces también dije Mira, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de jugar Hollow Knight ¿Vas a jugar Hollow Knight? A ver... Chale... Polo 2 A ver... Es que... Es que aquí en el Xbox Por alguna razón solo me pasa con Hollow Knight Por alguna razón solo me pasa con Hollow Knight No, no funciona Este... A ver... Déjame ver si lo puedo editar aquí rápido No... Ah, desde aquí Categoría... Hollow Knight Listo Es que no estoy en OBS Este... Es que no estoy en OBS Estoy transmitiendo directamente el Xbox Como no tengo capturadora de momento Eh... De esta forma es como transmito directamente De hecho todo lo que son comentarios Y toda así la información La veo por el lado derecho que tengo en la computadora Por eso cada vez que me ves contestar volteo ¡Muere! ¡Muere! Ok... Bueno, aquí ya estuvimos Ahora... ¡Ay! Debería regresar a Boca Sucia Porque creo que ese güey tiene algo interesante para mí, ¿no? Oh, mierda ¿Sabes qué? No, no quiero problemas con ustedes Me voy Oh, ¿qué es esto? Una puerta con una red Ah... ¡Abrela güey! Ah... Supongo... No se puede hacer nada aquí No mames... Estuve en el streamer que estuvo como tres horas en un jefe No mames... Estuve... Todos... Nosotros cagándonos de la risa No mames... Yo estuve... En el stream... Pasó la propia hora y media en un jefe No, menos... Pero... Si estuve bastante ahorita Fue como de que... Ah... Ok... 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 ¿Por qué me...? Ok... 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 Estoy muy muerto... Adiós... Adiós... Ok... ¿Hacia dónde está mi alma? Hacia acá... Ok... 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 Tengo que... Creo que a boca sucia... F... Creo que tengo que ir a boca sucia... F... Si... Esto fue completamente mi culpa... Fue por no matarlo... Realmente... Ah... Ok... Creo que tengo que ir para acá... Todo este camino... Mal... ¡Huevos! ¡Huevos! Ok... No quería venir aquí... Pero... Ya que estoy aquí... ¡Huevos! ¡Que me escupe! ¡Coche en tu madre! Es... Es la... La llama... La llama... La llama... Ok... Ok... Eso fue arriesgarse demasiado... Lo que desea... Ok... Ok... Para aquí... Para aquí... Abajito... ¡Voy a tomar! Aquí está la parte de la mosca... ¡Mosca! 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 tierna... Yo... Ah, coño, olvido que esas cosas se explotan en dos más ¿Cuántos de estos hay? Ah, ¿para dónde voy? Ok, tengo que regresar aquí después por eso Ok, ahora sí creo que ya ahora el juego se escucha más que todo Ok, dame un segundo Puta computadora Y molo A ver, se supone que ahí Ya, le bajé un poco el volumen pero Intuyo que se va a seguir escuchando un poco más el juego Voy a tener que abrir un poquito más fuerte Este, porque no me deja modificar el sonido ¡Muere! ¡Au! ¿Qué tal, ves? ¡Huevos, huevos! Ahí está Ok, vamos para acá Mejor así, ¿no? ¡Pedro Reyes! ¡Bienvenido al stream! Estamos jugando el Hollow Knight Ah, espera ¿Por dónde estoy yendo? Ah, ok, ok Sí voy por buen camino Es una parte que no he recorrido Pero quiero hablar con el chico este ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ay, mi venida! ¡Ay! Este monstruo que la dimostró Ah, ahí es por acá Ok, ya está Vamos, para acá arriba ¡No! Ah, vamos por este lado A ver, dos Eh, para este lado Vamos directo ahorita a Boca Sucia Para lavarnos los siguientes ¡Ja, ja, ja, ja! Humor de calidad ¡Ese! Eh, para poder ver al chico este Que nos ha hablado Este, de que tiene su fiesta Y a ver si tiene algo interesante Tenemos bastantes puntos Para comprar cosas Está bueno, o sea No tenemos puta la gran cantidad de puntos Pero Ahora sí tenemos algo Ahora sí Vamos a Boca Sucia Estoy en stream Estoy en stream Ok, pues Oh No quería hablar con ella todavía Me dijo que fuera Boca Sucia Ah, aquí 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 ¿Qué? 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 Un santito ¿Qué? Udulan No ha hecho Lo comer gente ha vuelto a casa Siempre entró de vuelta a su tienda Para abajo Para contar a grandes historias En su tiempo abajo Pero parecen acordarse que si nada Quizás fue demasiado para él ¿Interesta su mercancía? Cuidado Alex va como Adelantada tu voz Acobó el video Joder A ver, ¿ya? ¿Ya está sincronizada? Ah, no Es que la cámara se trabó Es que la cámara se trabó Sí, la cámara como que está trabada No sé qué pasa Ahí está ¿Qué volen? ¿Más? Sí, oiga Sabía que debería Volveríamos a vernos Es que parece mi acogedora Tiendecita Acumulado bastante por aquí Vendiendo por a Texas A viajeros como tú Este... Estás teniendo un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar Tu probabilidad Fragmento de máscara Esta cosa vieja No es más que un fragmento O algo mayor Pero bueno Quizás tú puedas sacar el partido Solo me alcanza por eso Fragmento de vasija Llave simple Enjambre de recolector Dejas muchos geos detrás Cuando vas desapresuradamente Por los cavernados Este amuleto hace que... Ok, es como un imán Coraza robusta La vida de Hallowness Puede ser dura Siempre recibiendo golpes Siendo arribado Este amuleto te concede Más tiempo para recuperar Tras recibir un daño Tú necesitas escapar de un apuro Literna de lumélula Relax el perro No se ve la cámara Ah, sí Eh... Va a tardar Tarda tantito como tal En actualizarse Cuando la desconecto O sea, la conecto La desconecto Para que vuelva a andar Bien Este... ¿Por qué? ¿Por qué en ambas cosas? Llévate este pianto Pequeño Y el comas Compañero Terminar hasta los caminos Más oscuros Huevo podrido Encontrarlo debajo El mostrador Alguna criatura Deberlo puesto ahí Mientras yo estaba Atrapado en la ruina Supongo que puedes comprarlo No echaré menos El saludo Me alcanza Para el huevo podrido Y para el fragmento De máscara ¿Qué me conviene? Ya valió La... Ya valió Pupula Tukan No Espera ¿Qué me conviene? ¿Compro la máscara O compro el huevo? Voy a checar Sus comentarios En lo que Este... Corrijo esto De la cámara ¿Ahí está? No sé Nunca he jugado No, no está Fuck ¿Qué trae el huevito? ¿Y qué es la máscara? No me dice La máscara al parecer O sea, el vato trae una máscara Para contener su alma Entonces intuyo que En un futuro va a ser como que mejor Pero solo es un fragmento Y el huevo podrido No dice Solamente dice Que podrías comprarlo Y no echar Alguna cantidad de haberlo puesto ahí Mientras estaba atrapado O sea, no No dice que es lo que hace El huevito Vamos a comprar huevito Objeto comprado Ah Ah, mira Ahí está Emblema de las luces de piedra Que porta el emblema De la capital de Halloween Tiene una pieza Por lo que No se considera Comestible Ok Ok Pensé Que me iba a dar más cosas Para ser sincero Pero bueno Ah Creo que Con lo que tengo ahorita Ya me puedo ubicar mejor Así que no veo tanta necesidad De comprar un O sea, comprar más cosas Para el mapa ¿Qué hay por aquí? Una puerta de piedra Con una cerradura simple Ah, y me estás Ok ¿Cuánto cuesta La llave? Es como un Dark Souls En 2D Más o menos Pero sinceramente Es un poquito más fácil La verdad Yo pierdo Porque soy manco Pero Es como un Dark Souls Pero un poquito más fácil ¿Cuánto cuesta La llave? 950 Ok Ok El problema De este juego Realmente Para mí Es que te pierdes Un chingo Ah Por ejemplo Ahorita ya maté a ese jefe Y fue porque Me lo encontré en casualidad Quedamos en el stream pasado Ahorita sí Ya no tengo idea Dónde ir Porque Bueno Intuyo que voy a ir Al mismo lugar Donde estaba Que es allá abajo Y ver El que hay Por allá abajo Sí Creo que es lo que voy a hacer Au Intuyo que trae Huevo podrido Me va a servir Para algo en un futuro Este es El rey Es uno de los reyes De los juegos indie Así que Puedo estar Y probarlo Porque Tiene muy buenas críticas Habrá hecho algo Espera Como yo tengo Un huevo podrido Igual Y con esto Puedo hacerlo Con el huevo negro ¿No? ¿No? No Ok Intuyo que tengo que llenar Todo de este pedo Ok Vámonos por este lado Hola Adiós Adiós Espera Necesito Necesito su vida Perdón Necesito vida Necesito su dinero Gracias Dame tu dinero Sí Dame tu dinero Que quiero una llave Soy cabrón El mundo Se constru... Oh Cool No sabía que podía hacer eso Aquí Creo que Tengo que bajar Espera ¿Puedo hacer algo aquí ya? ¿Puedo hacerlo aquí? Sería muy cool Que ya pudiera hacer algo aquí Esta chica es muy preocupante Esta es energía Sí, dame energía Sí Saca un omelette con el huevo No sé si se puede... No estaría mal cocinar Esta chica Esta chica me cae muy bien Oye, de nuevo ¿Qué estás por aquí? ¿Por qué no tú eres a mí aquí abajo? Hay mucha riqueza en estas rocas Para quien dedica algo de trabajo Esos cristales valen lo suyo Pero tengo procedimiento De que hay algo más valioso Escondido solo un poco más abajo Casi puedo leerlo Jeje Invito a unirme Estoy sufriente para ambos O si no te gusta acabar Puedes sentarte a cantar conmigo No da mal Oh, entierra al caballero Con su águicón muy roto Entierra a la dama La pálida un poco Entierra al sacerdote Con tu única raída Y después al mendigo Con su corona que brilla Tu tía Mala Es amor Estás sorprendido Me acuerdo del segundo verso Mucho tiempo para pensar Mientras estoy acá abajo A lo mejor puedo inventarme Yo mismo las canciones Sí Es mi voz Salida desde mi ronco pecho Uy Necesito algo Que pueda hacer Para tirar a esa madre Me cae muy bien Esa chica Quiero pensar que es una chica Por la voz O un niño No sé Ok No Igual creo que estoy yendo mal No Vale es por acá Pégalo despacio No se puede Ya lo intenté Lo intenté Lo intenté En los detrás de los streams En el capítulo 2 de este juego Creo ¿Es por aquí? No Vamos a seguir bajando Au Mis rodillas Me dolió el estómago Este es aquí Muere Ok Ahora Ok Aquí se me va a llenar Muy cabrón de enemigos Si no me muevo rápido Ay ¿Qué hay aquí abajo? Ok Aquí es la parte De la De la mosca esta Que acabamos de matar Au Hijo de puta Aquí necesitamos algún poder Que nos ayude a llegar hasta acá O sea Lo peor es que acá hay un checkpoint Es horrible Aquí ya no hay nadie ¿Verdad? No Ya no hay nadie Muere Ajá Según veo mi camino Y voy para acá Se augura la muerte Porque estas cosas son Este enemigo es un asco No Fuck Al final Nunca se encendió la cámara No Al parecer No A ver Déjame ver Si la conecto Al otro Al otro puerto Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Ah Sí Ahí está Una puerta con ruedas abiertas Pero aquí realmente Ya no hay más Bueno, puedo ir a donde está la cabeza Esta gigante No estaría mal, la que se parece a mí Ok, vamos para allá Ay, mis rodillas ¿Por cada vida he perdido un shot o qué? No, pero... Vida bien, vida bien Vida bien porque estoy tomando medicamentos Así que no, no puedo No puedo tomar O sea, si muero Si muero perdiendo el alma, digámoslo así En este juego tienes como que dos muertes realmente Se ve interesante Está en la... Está en la Fox StarCrow Este... ¿Cómo estás, güey? Déme cuentas Está en el Game Pass ¡Muere! Es una de las joyas de los indies En lo personal El único problema que tengo con este juego Es que te sueles perder un ching Y yo que tengo una ubicación de la mierda Por aquí Ah, sí es cierto Este mini jefe No me voy a molestar Ni en pelear con él Porque pues ya vi que no pasaba No, espera ¡Au! Oh, fuck Ok, fue mala idea Fue mala idea Fue mala idea Por dos Tengo para dar un shotsito Pero... Es que tomé un medicamento para el estómago No sé qué tan buena idea sea Ah, miren El suave, suave, suavecito Al que matamos hace rato ¡Hijo de tu puta madre! Ah... Vamos a ver qué hay de este lado Intuyo que es por aquí Ok, vamos por acá arriba Si no quieres, está bien No, o sea Para no meterme tanto en peligro Se estaría bien O sea, igual sí Pero... Cada que muera, bien O sea Ahorita puedo morir Y perder mi alma Pero si pierdo mi alma Aquí O sea, si muero Básicamente dos veces Digámoslo así ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae aquí? ¿Qué has perdido? ¿Por qué me preocupes por mí? No necesito nada más de ti Hijo de... Ah... Aquí ya estuve Fue que matamos a la pendejada esta Esto ya lo tengo dibujado Sí No Ah... Ok, ok Entonces Igual y Igual y Eva Luo Las... Ok, no Pésimo chiste Pésimo chiste Ok Mil vueltas de carnero Oh, no lo vi ¿Cómo me voy a hacer rico Si no puedo juntar todo el dinero? Ah... Oh Bien A ver ¿Para arriba o para abajo? Fuck Y... Creo que para arriba Sí Ah... Bueno, o sea La gran metad es que ya todo está muerto Sí, es caída la batalla contra el jefe Pero creo que puedo continuar si me voy hacia arriba Muere ¡Muere! Un cuate Este... Adora un chingo este La idea que así te había matado Adora un chingo este juego Al punto de que se quiere tatuar al personaje Que no tiene nombre Banda, ¿saben cuándo sale el nuevo capítulo de One Piece? Este sale mañana Eh... One Piece sale los domingos Creo que estoy atrasado un capítulo Pero... Quería ponerme con los animes de temporada Así que... Lo dejé descansar por un momento Muere 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 Ok, esto es nuevo para mí Creo Creo porque no me suena de nada Elba acá No 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 Muere Ay, aquí tampoco hay nada Joder Ah, pues Vamos hacia otro lado Ah, ¿no fue algún evento especial ahí De la Weekly Shonen Jump? Luego hacen como que Sus eventos y cosas así de que no Por los que no sacan mangas Espera, pero ¿Tú te refieres al anime o te refieres al manga? Porque si es el manga Estoy perdidísimo, tiene rato Que deje de seguir el manga, ya nada más veo el anime No, estoy regresando Este juego, el dilema Que tienes que te pierdas un chingo Ok, vamos por este lado Ok, abrí esto Aquí está mi amigo El mapero ¿Qué hay hacia aquí abajo? Muerte y perdición Este Vamos a ir por estelares Muerte Oh yeah No puedo hacer nada con esto Yo cuando creo que estoy avanzando haciendo algo Es como de que vuelvo a llegar un callejón sin salida Ah, el anime, el anime, el anime Ah, ok, ok, ok Si, el anime sale en los domingos Estoy perdido Como aquí ¿Qué hay por acá? Ok Pues... Vamos a explorar, creo Vamos a ver ¿Qué hay aquí entonces? Ah, ok No es realmente lo que esperaba Pues... Si no podemos avanzar por aquí Vamos a avanzar por abajo al parecer Au Hay que ir todo para acá de nuevo E intentar bajar Ok, morirte solo Ok Hace muchísimo calor, eh Hace muchísimo calor Tengo que bajar por aquí Tengo que bajar por aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este... Gol... Gol de... ¿Gol de Experience? No recuerdo El de Giorno Giovanna Ay, joder Ok, entonces por acá tampoco es Veo algunos caminos que no he recorrido Hacia arriba ¿Quién? Vento Audio Vento Audio Sí, sí, sí Es ese Es el único de Giorgio's que he visto Yo no he visto los memes Pero nunca me he visto las series Como ando... Como suelo andar a la vanguardia un poquito Con los animes de temporada No al... Como se llama No al corriente normalmente Pero sí a la vanguardia ¡No me escupo, coche de tu madre! 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 ¡Uy, casi muero! ¡Ven, no, ven de la parte 5! ¡Sí, sí, sí! Ah, me ha llamado la atención La que va antes de esa Ah, pero me han dicho Que sí tengo que verle el resto Entonces Ah, igual y... Igual y después Ya que... Ya que me pongo al corriente Con los animes de temporada, creo Ahora, la pregunta Del millón ¿Aquí por dónde coño surge? Ah, por aquí ¿Es derecha o izquierda? Ok, es arriba Eso sí De hecho, las batallas Igual, o sea, lo que he visto mucho De JoJo's es que las batallas son muy únicas Tiene como que ese estilo propio Que ninguna Otra serie, no es tan común Creo que lo más cercano a JoJo Serían las personas Pero Sigue siendo un concepto muy, muy diferente Cabrón Au Ok, voy a recuperar vida Desde un vampiro mamado Metrosexual que puede parar el tiempo Hasta un lobo que tiene fetiche por las manos Sí, sí Más o menos lo reconozco Ah, tengo que subir aquí Ah, joder Millanos épicos Eso sí Ah, yo ahorita de animes Estoy viendo el Dr. Piedra Ah, One Piece Black Clover Por aquí ya no puedo avanzar Ya chequeé esta mina Ok Au Igual y por gastar estas cosas a lo pendejo O sea, igual iban porque estoy En el Black Clover Si es esta vergüenza Me gusta el anime Me gusta el anime Sinceramente Es bastante contenido Pero Me parece un shonen más Sinceramente Lo veo Me gustan los shonen Pero Pero Realmente llega hasta cierto punto A ser un poquito desesperante Aunque Creo que ahorita hicieron como una especie de mini time skip Así que espero de que con eso Las cosas hasta cierto punto se vuelvan más chidas Un poquito más serias Igual Decía tu mamá Hija de puta Tú ya no me haces nada Es por aquí Es por aquí El camino al peregrino Viajeros de Jalumnes Descended por las verdes espesuras De la arboleda Música Hasta la ciudad del corazón del reino Allí todos los deseos se cumplirán Y las preguntas se hallarán Respuesta Ok Ok, ok Aquí sí ya puedo pasar Ay no No recuerdo Ok Según me cuenta un amigo Que lee el manga El villano que aparece Es más fuerte que el rey mago Pues es un demonio Bueno Es un vato Poseído por un demonio Así que Debería de ser Bastante fuerte Sinceramente Por aquí ¿Cómo coño subo? Ok Y tú y yo que si salgo aquí Voy a salir a Aquí Ah, ok Aquí es para arriba Ok, ok Estoy viendo lugares nuevos Eso es bueno Ok Ah Todavía falta un piso Sí Tengo que ponerme al corriente Igual con Black Clover Creo que ya terminando Los animes de temporada Porque hay varios animes Que no están en Crunchy Disparame a tus hijos ¡Au! 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 Voy a recuperar ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ok Mea culpa Ahí está Creo Que esto es nuevo Esto me parece nuevo Si es lo que he estado viendo Eh Por ejemplo ¡Idiota! Para colmo Va a estar hasta Casa de la chingada Ay Mis rodillas Maldita 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 Contaminación Es lo que le hacen A los ríos La fauna Espero Bueno, no debería Así que espero Por todos los sagrados Esa pendejada Ya no está Ahí Se regresa Una continuación De Yasha Es el de Yashamina ¿No? Sí, sí Lo estuve viendo Es bastante bueno Me siento Por favor Por todo lo puto sagrado Denme un maldito checkpoint Stone Ocean Stone Ocean ¿De qué se trata? Ese no lo había escuchado Sendero verde Bien Estamos en un lugar nuevo Esto fue muy majestuoso What the Uno ya no puede Confiar ni en los Albus Al parecer Ay no Mames Ok Tengo que tener cuidado Con esto Juntos amo Eh El ampar de seis de los llaves Donde está el fuerte de mujer Ah, ya, ya, ya Yo estoy en Ocean Ah, ok, ok ¿Este cuándo sale? Aquí tengo que tener muchísimo cuidado De no caerme Aquí todo explota Ahora, ¿Dónde está el puto del mapa? Qué bonita está la habitación de este lugar, eh Me encanta Me encanta el diseño ¡Sí! ¡Checkpoint! El evento es en abril Oh, ok, ok, ok Pues estaría al pendiente Voy por acá Adoro la habitación de este lugar Me encanta Oh Ah Ah, ay Disruplí ya Oh, ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Muere Necesito dinero Puta madre Al final es de este año Pues ahí va a ser terminada Va a ser temporada de otoño, ¿no? Y soy yo Ahorita lo que estoy viendo es Shingeki no Kyoin No, 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 no ¡Pero pescoso! ¡Oh! ¡Uh! Estuvo cerca ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Perres, praderas y hábitos ¡Estoy en Chernóbil! ¡Eh! Hemos llegado a Chernóbil A la izquierda pueden ver mutaciones geométricas ¿Geométricas? Genéticas A la izquierda la destrucción total de lo que era antes un lugar ¿Qué das? ¡Ok! ¿Quería? Ok, ah, no, sí Ok, no me ha servido para un carajo Ah, no, sí ¡Oh! Este nivel está muy bien ¡Oh! ¡Esto me encanta! Ok, este nivel me está encantando, ¿eh? ¡Oh! Mea culpa ¡Muere! ¡Qué satisfactoria hacer esto! ¿Ya perdón? Mañana creo que sale el otro capítulo Ok, ahorita llevo los comentarios ¡Que me mata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Eh... ¿Queremos que vaya? No creo, no creo. Estas sonan en un cierto contraste con los cruces Un hogar tan húmedo y lleno de nido Los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de lanza Aunque te voy a admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos ¿Cómo va para...? ¡Sí! Como ya tengo mi ubicación, puedo ver todo esto ¡Bien! Ahora tiro esto y... ¡Puedo avanzar por acá! ¡Oh! Estoy adorando muchísimo este nivel Estoy adorando muchísimo este nivel, eh Es precioso Ahora, quiero enfrentarme a un jefe mínimo antes de acabar el directo ¡Muera! ¡Bien! ¡Muera! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues algo que suelo hacer para hacer las cosas un poquito más dinámicas Y para hacerlas más divertidas Realmente no es original Esto es algo que ya hace Rangu Gamer, por ejemplo Este, pero... Empezamos con un grupo de amigos a leer historias de WattBat Y le poníamos voces a los personajes Por ejemplo Hay una historia que me gustaría leer en algún momento Ya que se estabilicen un poco los seguidores Porque, por ejemplo, ahorita Este... Creo que voy a tener que dejar otra vez Cologne 9 un rato O sea, por más que me guste el juego Tranquilo y poner algo un poquito más... Que a la gente le guste Porque... Necesito conseguir esa media No me gusta nada de conseguir la media de misitas Y... ¡Au! Y ahorita estoy viendo que el Hollow Knight, pues... O sea, por ejemplo Te tengo a ti, pero todos los demás ya son buenos Ah... Este... Hoy, este, este nada más Hoy, nada más este, este Este... Los días lunes Miércoles, viernes y sábado ¡No! ¡Fuck! Y si quieres por ahí Me cago en la... ¡Pero! ¡Pero! Perdón, comí muchos frijoles Este... Después de este yo creo que ya Este... Pero sí, o sea Yo creo que el Hollow Knight lo voy a tener que dejar Otra vez, otro rato Este... Descansando Por ejemplo, una semana sí Una semana no Porque... Me estoy viendo que ahorita el Hollow Knight Directo no está funcionando Tanto como, por ejemplo Otros juegos Como el Life is Strange Donde la gente se queda más tiempo O el... Zelda O... No sé rollo Entonces... A pesar de que me está gustando muchísimo Liza Más este nivel Eh... Creo que por... Por el bien de llegar a esa cantidad Igual sería bien... ¡Ay! Dejarlo descansarlo No sé, un poquito Ah, decía... ¡Ay! Este... Eh... Leímos una historia que se llama Hitler and Equestria Y sí, es exactamente como suena Es... Eh... Adolf Hitler I'm here in Eh... Metido en el mundo de My Little Funny Es conforme el... El tiempo Eh... Yo lo sé Pero... O sea, también... También tienes que ver A cierto punto Qué es lo que pega Y qué es lo que no pega Con tu audiencia Oh... Pensé que tenía... ¡No! ¡Joder! Que me voy a tener que tomar el shot, eh No, no ¿Dónde putas Está mi alma? ¿Dónde putas está mi alma? ¡Fuck! Ok, ok, ok Estoy a nada ¿Dónde coño Está mi alma? Ay, joder Ok, creo que puedo recuperar Así un cuadrito Ah, ok, ok Sí, eh... Estaba diciendo Es una historia Donde Hitler Es transportado Todo el mundo De Mario El Pony Pero... Interesantemente La historia Es bastante buena Ah... Alma Explícame ¿Cómo coño? ¿Qué coño fue eso? ¿Pero qué carajos? Ok, lo prometido es deuda Morí bien Un chocito El GTA lo tengo Pero soy más de jugar en online Sinceramente Este... Y es más con amigos Echando desmadres ¡Fuck! 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 A permitir, Pedrito Voy a chingarme un cigarrito Porque... ¡Fuck! ¡My life! Y Minecraft Pasa algo curioso En lo personal Yo quiero hacer Una serie de Minecraft Pero no quiero hacer La típica serie de Minecraft Este... No quiero hacer Una serie de Minecraft sencilla Quedé con un amigo Ah, pues De hecho es un A Gerson El que estuvo El que estuvo platicando contigo En la otra vez En el Zelda Este... ¡Ay, ay, 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 ay! Me convertí en el de Power Rangers, ¿cómo se llama el robot de los Power Rangers, los originales? No te gusta el LoL, nunca he jugado a LoL, así que no puedo dar una opinión, pero sinceramente yo en cuanto a juegos me gustan más los juegos que son una aventura y que vives la historia de los personajes y toda esa parte. Por obvias razones, o sea, el tipo de humor que tengo, el tipo así, nada más para eso. Y si juego ese tipo de juegos, tengo, he jugado el Warzone, he jugado el, este, el, bueno, a mí me encanta el Rocket Leech, que igual me gustaría jugarlo con suscriptores o con amigos, este, oh, lo olvidé completamente. Me pregunto si ahora no puedo matarlos antes de que salgan, entiendo yo que sí, ya, ya. No puedo. O sea, esto. Esto es una total putada para ellos, porque puedo. Oh, ok Oh Ok Oh, puedo ¿Puedo golpearlos? Oh, o sea, sí, ya sabía que podía golpearlos Ahora sí, hijo de tu puta madre Yo no soy tan Ahí realmente en el Rocket Pero Ah, por ejemplo, suelo jugarlo mucho con Gertrude O sea, nos podemos decir pura pendejada O sea, la otra vez estábamos cagando a risa Por Tanto puto pedo para Y una bolita de caca ¿En serio? Oh, aquí está Me gusta que este juego te invita muchísimo a la exploración Oh, ¿qué es esto? Aquellos que abandonan las islas de Rey Blanco se enfrentarán al Rey de Pú Este, mira No sé si se ve acá Si veo que no Pero ¿Tú qué consola tienes? ¿Tienes el PSGamer? ¿El Xbox One? Este O Este De PlayStation Un juego online que sí me gusta Es, ese, 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 ese no lo conozco ¿Este cuál es? Ah, Counter Strike Este No, no ¿Cuál es? Oh, qué bonito Son ruinas Ah, ok Wow Eso está muy triste, wey El cadáver viendo el cadáver de su amigo El juego que yo sé que es, este El retrocompatible Una creo que es el Rocket Así que Uy Ok Ya entendía que se refería con que iba a necesitar una litera Ok Sería bien comprarla después ¿Dónde coño estoy? Oh ¿Qué carajos? Ay Ok Ok, esto está demasiado oscuro Necesito lo de internet F por las cucarachas Oh Oh, fuck, lo olvide Lo olvide Ok, voy a ver ¿The last thing, that's the last thing Yes? ¿Qué carajos? Ok, creo que es por aquí No creo que me pueda parar en él Pero Bien Puto amo Ah, qué bonito Qué bonito es este mundo Cuando gana millones de dólares Cuando empieza a ganar dinero Créeme que voy a O sea, que voy a empezar a surtear cosas Me gustaría igual sortear Así Si esa empa No me fijé lo poco de vida que tenía No me fijé lo poco de vida que tenía Diablo Ok, recupero mi alma Y a falta de no ver ningún jefe Igual lo podría ir dejando por aquí Pero Wow, esta zona me encanta Qué hermoso está ambientado este juego Adoro la ambientación Estoy adorando mucho la ambientación de este juego La primer parte Sí, es bastante oscura Y después de parte La mina está muy bonita Pero Ay, es que esta parte es preciosa Este juego está muy tranquilo Me gusta eso Me gusta eso Que realmente el juego es muy, muy tranquilo No, calculé mal Lo bueno es que consigues el mapa relativamente rápido Porque me pierdo muy cabrón Esta parte Tal vez Y solo tal vez No debería Ir a recorrer otro lugar Voy a buscar mi alma Y voy a recorrer un poquito más este lugar Porque me acabo de percatar De que Este Solo tengo un mapa de esta zona No tengo un mapa de la zona de abajo Este Esto Ya que me va a ocurrir Que no solo hace stream Voy a Voy a probar el otro Hago unas partiditas Más ahorita que por ejemplo Acabamos ya el Resident Evil Voy a jugar Nos falta el DLC Pero Ah, pues por acá Que me mata No Quiero Tomar Otro Y encima Me vuelvo A equivocar De lado ¿Qué? ¿Pero perder vida Lo pendejo? Creo que lo tengo Todavía descargado No Necesito recuperar vida Muere Vamos a recuperar un poquito más de vida Oh Por favor No quiero morir Estoy cerca de mi alma No No, 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 no 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 Creo que no tengo suficiente Así que vámonos de regreso para arriba Donde sí tengo mapas Dale Axel, te miro el lunes en directo Va, 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 va El lunes estaremos en el Life is Strange Ya para seguir un poquito la historia de Max Y la pesada de Chloe Uy, este creo que va a estar más difícil ¿No? Quiero llegar a alguna parte Quiero llegar a alguna parte antes de dejar el instrumento ¿What the fuck? Ok Creo que es bueno el stream Más que nada porque igual también ya se fue este de Pedro Estuvo bastante divertido Estuvo bastante bien Voy a recuperar mi arma ahorita que salga del stream Espero que les haya gustado Que se hayan pasado bien Nos vemos el lunes Con Life is Strange Ya prometí que voy a probar LOL Así que lo voy a volver a instalar Este Y pues a ver que sale Este Pues ya saben Síganme en mis redes sociales Que son AxelFuic196 en Twitter AlejandroDP en Facebook AxelFuic196 en Instagram Y AxelFuicVlogs Que es donde resumo los directos Y si me queréis escuchar cantar Que es AlejandroDP Nos vemos ¡Gracias!